Supongamos que tú estás desesperado por dinero y que yo tengo un montón de dinero para prestarle a otras personas. Este soy yo. Esta es mi cadena de oro. Entonces vienes y me dices, oye, ¿sabes qué, Sal? La verdad tengo urgencia de así de un montón de dinero porque me voy a hacer un trasplante de corazón y entonces necesito 10 mil pesos. Entonces necesitas 10 mil pesos. Ahora, yo tengo esos 10 mil pesos y te digo, claro, estoy dispuesto a prestártelos, pero como la economía está difícil y pues nunca sabes dónde cae tu dinero y bueno, realmente no sé si puedas mantener tu trabajo después de la cirugía de corazón y todo eso, como yo soy muy cuidadoso con mi dinero, pues lo pensamos tantito y decimos, bueno, ¿sabes qué? Ese reloj que traes en tu muñeca, ese se ve bien padre. Y tú me dices, ¿este reloj? Sí, ese. Deja, dibujo el reloj. ¿Este reloj? Y yo te digo, sí, ese reloj. Y tú me dices, ay, pues es que es de mi tataratataratatarabuelo, y vale, pues no sé, a lo mejor es un Rolex con un montón de diamantes y vale, no sé, digamos, 30 mil pesos, ¿va? Y claro que yo sé eso, porque como soy rico ya me acostumbré al oro y a los diamantes y a esas cosas caras. Entonces te digo, a ver, yo confío en ti y tú también confías en ti. Mira, te voy a prestar los 10 mil pesos, pero bueno, nada más para que sepamos que todas las cosas van a marchar bien, ¿por qué no me dejas tu reloj de tu tataratatarabuelo? Y luego, cuando me pagues los 10 mil, con además, no sé, un interés bajo de, digamos, 10% a la semana, 10% a la semana, la semana, cuando me pagues el préstamo, o sea, la cantidad inicial con su interés correspondiente por el tiempo que quieras, te regreso tu reloj. Y tú me dices, pues no sé, es que 10% suena como un montón, y yo te digo, ¿cómo crees? Nada más lo necesitas para tu cirugía, entonces después trabajas unas cuantas semanas, y me pagas de regreso. No es tan malo, pero ya sabemos que sí es malo, ¿verdad? De hecho, se compone como un interés horrible. Pero tú estás desesperado, necesitas tu corazón, entonces te digo, mira, pues me vas a pagar, ¿verdad? Entonces, pues, cuando me pagues, vas a obtener tu reloj de 30 mil de regreso, entonces, ¿por qué no simplemente me dejas este reloj en garantía? Entonces te convenzo y dices, bueno, va, obtienes tu trasplante de corazón, trabajas un montón, pero es tan difícil pagarme, que nunca puedes alcanzar a pagarme, y me quedo con tu reloj. Básicamente, este es el sistema con el cual funcionan los empeños. O sea, tú necesitas un préstamo, dejas algo como empeño, y pues, para no decirlo así tan en bruto, lo que dejas es una garantía para el préstamo. Yo me atrevo a hacerte el préstamo, porque sé que si no me puedes pagar, entonces yo me quedo con este bonito activo. Bueno, esto es algo que sucede todo el tiempo, en partes menos oscuras de nuestra economía. Por ejemplo, un banco te va a hacer un préstamo hipotecario, pero lo va a garantizar con la casa. Si no puedes pagar el préstamo, se van a quedar con la casa, y bueno, incluso aunque la casa se devalúe un poco, pues pueden recuperar casi todo. Este de aquí fue un préstamo con garantía súper directo, me das una garantía, yo te doy el préstamo, me pagas de regreso, y te regreso la garantía. Ahora, ¿qué sucedería en una realidad en la cual a mí como prestamista, no me gusta para nada este concepto de garantía y todo eso? Más bien, lo que a mí me gustaría es dejar súper claro que soy propietario del objeto en garantía mientras yo lo tenga. O sea, no quiero que de repente se aparezcan unos policías en mi casa y me digan, ¡Ey! ¿De quién es esto? ¿De quién es este reloj? ¿Dónde está el recibo? ¿Lo robaste o qué? Está todo como muy oscuro. El reloj no me lo robé, pero la verdad, para evitar incomodidades, pues me gustaría poder comprobar de alguna forma que soy dueño del reloj en caso de que no vengas a pagarme mi préstamo de regreso. Va, entonces, en vez de esto, vamos a hacer la misma transacción, otra vez aquí estás tú, por aquí estoy yo, déjale pongo sombrero y bigote, esas son mis características particulares y también la cadena de oro. Ahora, lo que podemos hacer, como yo quiero ser dueño del reloj, lo que podemos hacer es que yo te compre ese reloj, entonces me das el reloj, el reloj literalmente va a cambiar de manos, entonces te voy a comprar el reloj por $10,000 pesos, te lo compro en $10,000 pesos y entonces tú me das el reloj y a cambio obtienes el dinero, pero aparte tenemos un trato por separado. Mira, hasta ahorita todo va casi igual, sin embargo, la única diferencia es que ahorita realmente estoy vendiendo el dinero, lo estoy vendiendo al comprarte el reloj a ti. En realidad esta es una transacción de efectivo, estrictamente no es un préstamo, pero pues exactamente lo mismo está pasando, ¿verdad? Acá arriba, tú me diste el dinero y yo te di $10,000 pesos, acá tú me diste el reloj y yo también te di $10,000 pesos. Bueno, lo que hace esta cosa diferente es que además vamos a hacer un trato por separado. Mira, esto de aquí es ahorita, este es ahorita. Entonces, también vamos a hacer un trato, así un trato por separado, de que en algún futuro, en algún futuro yo voy a querer venderte el reloj y tú vas a querer comprarlo de regreso, claro, por un poco más de $10,000 pesos. Entonces en el futuro, tú me vas a dar de regreso mi dinero, entonces van a ser $10,000 pesos, $10,000 pesos más algo y ese algo, pues esencialmente es el interés, ¿ok? Entonces yo voy a obtener mi dinero de vuelta y luego te regreso el reloj. Ahora, si lo piensas tantito, esto es económicamente idéntico a lo que hicimos acá arriba. Sí, ¿verdad? Yo te di $10,000 pesos, tú dejaste tu reloj en garantía y cuando me pagas de vuelta con todo de intereses, yo te devuelvo tu reloj. Todo igualito. Sin embargo, allá arriba yo nunca fui el dueño así legítimo del reloj. Mientras que acá abajo, yo soy el dueño, bueno, pasa lo mismo. Vienes conmigo, yo te hago un préstamo, tú me das el reloj, pero fue porque yo te lo compré, entonces obtengo un recibo. Con este recibo ya soy el dueño oficial del reloj. Claro, mientras tenga tu dinero, pero aparte tenemos un trato por separado, pero además tenemos un trato de que en el futuro me vas a volver a comprar el reloj, este de aquí es el reloj, lo vas a volver a comprar por $10,000 pesos más una cantidad, que esencialmente es el interés. Entonces, este es un préstamo donde hay un reloj en garantía, pero la única diferencia es que ahorita realmente me vendiste el reloj. Y no solo eso, sino que también tuvimos un contrato de recompra. Ya me tardé 6 minutos en decirlo, pero creo que valió la pena. Tenemos un contrato de recompra. Un contrato de recompra. En el cual tú estás de acuerdo en que me vas a comprar el reloj en algún momento, de hecho yo soy el dueño del contrato de recompra. En la transacción, el prestamista, o sea yo, obtiene un reloj y además un contrato de recompra. Le voy a poner repo porque así se conoce mucho por el inglés. Va, entonces yo me quedo con dos activos, el reloj y el contrato de recompra. A cambio, tú obtienes el dinero y un contrato de recompra inverso. Contrato de recompra inverso. Bueno, el chiste de todo esto es que este contrato de recompra, te obliga a volver a comprarme el reloj en algún momento, por la cantidad inicial, más algo adicional, que podemos pensarlo como el interés. Por otro lado, este contrato inverso me obliga a mí a venderlo. Prácticamente estamos haciendo un contrato forward o a largo plazo. Estamos acordando que en el futuro haremos una transacción a cierto precio. Ahora, hice todo esto porque esencialmente así es como presta el Banco de la Reserva Federal, especialmente en la ventanilla de descuento. Pero antes de eso, entonces se conoce como un contrato de recompra o como una transacción repo. Entonces, lo que hace el Banco Federal cuando alguien llega a la ventanilla de descuento, creo que ya es hora de que dibuje hojas de balance bien. Supongamos que este banco necesita dinero. Ahorita no me voy a preocupar mucho por el lado derecho de la hoja de balance. Tiene cierto pasivo y cierto capital. Y supongamos que también tiene un montón de activos. Muchos activos. Supongamos que estos son pagares federales. Va, sin embargo, no tiene nada de efectivo. Este es el banco que no tiene nada de efectivo y por otro lado tenemos el Banco Federal. El Banco de la Reserva Federal. Deja veo si puedo dibujar su hoja de balance en limpio. El Banco de la Reserva... Pues mira, casi todos estos de aquí por el momento van a ser pagares federales. Por aquí está el pasivo. Ahorita no me meto mucho con eso. Y un poco de capital. Ahora, supongamos que tú eres uno de estos bancos parias que nadie te quiere prestar y todo el mundo empieza a sacar su dinero. Entonces necesitas convertir estos pagares en efectivo y no quieres simplemente tirarlos en el mercado. A lo mejor tus activos no son tan líquidos y si nada más los tiras ahí no te van a pagar lo que valen. Entonces esencialmente tienes que hacer un contrato de recompra con el Banco Federal. Este es el Banco Federal. El Banco de la Reserva. Y vas con ellos, vas a la ventanilla de descuento y no sé, supongamos que la tasa de descuento está en 5%. Ahorita no me quiero meter mucho en eso. Y les dices, hey Banco Federal, préstame dinero. Entonces el Banco Federal dice, va, déjame imprimir unos billetes. Entonces acá son notas pendientes. Y con eso pueden imprimir billetes. Pero en vez de simplemente hacerte un préstamo y quedarse con estos pagarés en garantía, lo que va a hacer el Banco Federal es comprarte, o bueno, entrar en un contrato de recompra contigo. Vamos a ver otra vez la mecánica. Entonces, te compra estos pagarés. Con esto, los pagarés, a ver, déjame ver si puedo hacerlo. Voy a poner copiar y pegar. ¿Sabes qué? Mejor copio y pego esto de acá. Control C, Control V. Entonces, las notas de la Reserva Federal, los billetes, van a ir de la Reserva Federal, de la Reserva Federal, a ti. Y luego, tus pagarés, tus pagarés van a ir al Banco de la Reserva Federal. Este es efectivo, efectivo que imprimió el Banco de la Reserva Federal, con el cual, esencialmente, pues, te compró tus pagarés. Estos pagarés. Estos son los pagarés que antes estaban por acá. Pero además, hay un contrato de recompra en el cual, tú estás de acuerdo que en algún futuro vas a deshacer esta transacción. O sea, que vas a volver a comprar tus pagarés y que vas a pagar la cantidad que el Banco Federal, que el Banco Federal te prestó, pero además, con cierto interés. ¿Va? Entonces, la forma básica de verlo es que esto fue simplemente un préstamo. Simplemente tomaste prestado cierto tanto del Banco de la Reserva. El Banco de la Reserva se quedó con tus pagarés en garantía, pero sí era propietario legítimo de ellos en ese tiempo. Eso es justo lo que diferencia un contrato de recompra de un contrato tradicional de préstamo con garantía. Sin embargo, además, te estás comprometiendo a volver a comprar esos pagarés en algún futuro por la cantidad que el Banco de la Reserva te pagó inicialmente, pero además, con cierto interés establecido por la tasa de descuento. En fin, se me acabó el tiempo, pero en el siguiente video veremos una hoja de balance real del Banco Federal de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.